Muchas gracias Miguel Ángel, son las 6 con 51 minutos, me da mucho gusto saludarlos con toda la información del tiempo y vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad. Tenemos 15 grados en el centro, en el aeropuerto la estación marca solamente 12 y de humedad tenemos 28%. Ahora veamos la imagen de satélite y es que continúa avanzando el sistema frontal número 55 en parte del noreste del país. Estará ocasionando temperaturas un poco frescas al amanecer, por la tarde, noche, la presencia de lluvias en los estados del noreste del país. Además de vientos fuertes donde las rachas de viento pueden superar los 50 kilómetros por hora. Mientras tanto para el resto de la república como vemos cielo despejado bajo potencial de lluvias y la onda de calor continúa ocasionando altas temperaturas sobre todo vespertinas en gran parte del país. Pero vemos que es lo que nos espera el día de hoy en el noroeste de la república. Para Hermosillo la temperatura máxima llega a los 34 con un cielo despejado y una mínima de 21 para el día de mañana. En Chihuahua amanecen con 17, en Monterrey la temperatura también bastante cálida de hasta 35 con una mínima de 25 para el día de mañana. Aquí en el estado de Jalisco, un cielo parcialmente nublado pero libre de lluvia, la temperatura máxima en Colotlán. El día de hoy se presenta de hasta 32, amaneciendo solamente con 10 el día de mañana. Lagos de Marueno 31 y en Ciudad Guzmán la mínima es de 11 grados solamente. Mientras tanto, aquí en la ciudad de Guadalajara el día de hoy esperamos alcanzar una temperatura máxima de hasta 33. Al anochecer desciende a los 22 y los próximos días estamos amaneciendo solamente con 15 y 16 grados. Hay más información del estado del tiempo aquí en GDL Noticias pero por lo pronto veamos este mensaje. Las 7 con 52 minutos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente con toda la información del tiempo y vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 15 grados centígrados en el centro de la ciudad y en el aeropuerto la estación sabemos que es un poco más fría, marca solamente 10 grados y de media tenemos 31%. Ahora veamos la imagen de satélite y es que continúa avanzando el sistema frontal número 55. Ahora se encuentra en el noreste del país y estará cuestionando además de bajas temperaturas matutinas, también la presencia de lluvias o moderadas a fuertes en los estados del noreste del país. Mientras tanto, en el occidente de la República para los estados colindantes a Jalisco, en Aguascalientes, León y Morelia nos espera un cielo parcialmente nublado debido a que ingresó a humedad desde el Pacífico, pero al momento libre de precipitación. Y sí, las temperaturas calurosas entre los 30 y los 32, con mínimas de 13 y 15 para el día de mañana, Tepic, Nayarit 31 y en Colima sube a los 32 grados. Pero, ¿qué es lo que nos espera? Aquí en el estado de Jalisco, en Colotlán, la temperatura máxima esta tarde se registra de hasta 32, amanece en el día de mañana con 10, Laguza Moreno 31 y en Ciudad Guzmán la máxima es de 29 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde, también nos espera en cielo despejado, la temperatura máxima llega a los 33, al anochecer desciende a los 22 y los próximos días estaremos amaneciendo con 15 y 16 grados. Cuídense mucho, que tengan un excelente día, manejen con precaución. Aquí continuamos con más, pero yo los invito a ver este mensaje. Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos con toda la información del tiempo y es que continúa avanzando el sistema frontal número 55, que estará ocasionando bajas temperaturas matutinas, sin embargo, ya durante la tarde y noche tenemos la posibilidad de algo de lluvias, estas pueden ser de moderadas a fuertes, pero aquí en el estado de Jalisco, cielo despejado, sí la presencia de algo de novosidad debido a la humedad que ingresa del Pacífico, pero al momento libre de lluvia. Temperatura máxima en Colotlán esta tarde calurosa de 32, la luz de Moreno 31 y en Ciudad Guzmán la máxima es de 29. Aquí en la ciudad de Guadalajara el día de hoy esperamos alcanzar también una máxima cálida de hasta 33, al anochecer desciende a los 22 y los próximos días las mínimas continúan oscilando entre los 15 y 16 grados. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y yo los espero mañana con más información del estado del tiempo. La atmósfera, Susana. Gracias Miguel Ángel, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos nuevamente con toda la información de las realidades y vemos a través de las cámaras que nos presta la Secretaría de Transporte que comienza a intensificarse, sobre todo en la calle de Hidalgo, los que se dirigen hacia la calzada, tómalo mucho en cuenta también en federalismo, sin embargo es un poquito más fluido. En cuanto a la aplicación Waze, podemos observar en Javier Mina por Obregón, tenemos un choque, esto estará complicando también para los que se dirigen hacia la calzada, tómalo mucho en cuenta por si es esta ruta del día de hoy, así que salgan con tiempo y precaución. En cuanto a semáforos descompuestos, al momento le presento, algunos se encuentran apagados en Camino a las Cañadas y Camino a San Isidro, también tenemos otro apagado en Avenida Javier Mina, así que hay que transitar con muchísima precaución. En Avenida María Notero, así como en Lázaro Cárdenas, en su cruce con Mandarina, y recuerden que se dará el paso en estos cruces, hace un poquito más fluida la vialidad. En cuanto a contaminación, el índice más alto se registra en Las Pintas, con 116 puntos de meca de partículas suspendidas al momento en esta zona, y en promedio en toda la zona metropolitana, la calidad del aire es regular. Hay más información, que tengan excelente día. Gracias Miguel Ángel. Muchas gracias Susana, vamos a...